La vida de verdad, no me puedo imaginar todo lo que ha tenido la señora que hacer, que pensar, que realizar. Pero creo que la vida fue muy bondadosa con ella y muy prodigada, porque la señora, pues su belleza, su talento, toda su historia, la ha hecho un mito. ¿Cuál fue tu primer encuentro con doña Silvia Pinal, Dulce? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué estabas tú haciendo o qué estaba haciendo doña Silvia Pinal? Pues estaba yo por empezar la telenovela Muñeca Rota y ahí la conocí. Ya no me hagan hacer cuentas de cuánto tiempo hace, porque hace muchos años. ¿Pero qué más podía aprender a doña Silvia? Hola, ¿cómo estás? Enrique. Creo que hay que aprenderle su constancia, su perseverancia, su profesionalismo. Como todavía hace poco ella quería estar en un escenario. O sea, ella, los hijos, lo que tú quieras, la retiraron del escenario, pero yo la entiendo. Yo también quisiera estar en el escenario todo el tiempo. ¿Pero no morir en un escenario? También, si se puede, claro que sí, se me entierren ahí también. Que me movifiquen con mi micrófono en la mano. Dulce, te vemos muy bien acompañada. Por fin ya te has dado una nueva oportunidad en el amor. Te vemos aquí con el Señor, muy bien acompañada. ¿Ese corazón cómo está? Pues se llama Francisco Cantú. Y bueno, pues nos estamos conociendo. Lo invité a ver cómo se porta. Es muy lindo, es una gran persona. Y pues siempre queda chance al amor, ¿verdad? A que la vida nos dé la oportunidad. Y bueno, pues no pasa nada. Si no pasa más, pues tenemos los mejores amigos. ¿Qué tiene él que no tenía los otros con los que habías querido salir, Dulce? Pues él es muy simpático, es muy alegre, al mismo tiempo es tímido, es muy caballeroso, es muy sensible, es músico, es cantante, compone, toca instrumentos. Entonces tenemos un mundo en común, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho. ¿Qué es lo que te gusta a ti de Dulce? ¿Qué le admiras? Pues más que nada su talento. Es hermosa voz y pues ella como persona también. Es una gran persona. ¿Y la belleza qué? Sí, la belleza. La belleza, ¿vides lo que te descubrió? La belleza, la belleza interior y luego la exterior. ¿Ya le compusiste algún tema a Dulce? En eso andamos, en eso andamos. ¿Van a grabar algo juntos? ¿Hay pláticas? Pues todavía no estamos tan avanzados, pero ¿por qué no? Sí, no sería mala idea. ¿Te puedes atrabajar? Sí, sí, claro. Oye, ¿eres soltero? ¿No estás casado? No vas a salir del bus, ¿no? No, soltero. Soltero 100%. ¿No? ¿Ustedes? Porque la vamos a cuidar de Dulce. Sí, no, yo también la cuido. ¿Es muy celosa Dulce como pareja o muy tranquila? No, nada celosa. Tranquila, tranquila. Ahí el celoso es el dulce. Tranquila, mientras no me piso en el callo, todo es calcio. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a saludarlos. Bye. Gracias. Parahuso Berth3 de י53. Gracias. ¿Sabes? Muchas gracias. 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 Ves.